La agenda feminista, ¿por dónde va? ¿Y la agenda por dónde va? La UNLAR brindará un curso de capacitación sobre filosofía y teorías feministas. El cursado de carácter arancelado arrancó el sábado 8 de junio. Está a cargo de la licenciada Aldana Cuello y se dictará en seis encuentros durante los meses de junio y agosto otorgando certificación universitaria. La periodista entrerriana Sandra Míguez presenta su libro Crímenes Menores. El libro aborda el proceso del jury a Carlos Alfredo Rossi, el juez de ejecución de penas que otorgó la libertad condicional a Sebastián Wagner, quien purgaba una pena por dos delitos de abuso sexual y quien durante esa condicional asesinó a Micaela García. La autora plantea en su libro cómo desde el género, desde los feminismos, se pulsa para que se incorporen nuevas categorías de análisis y cómo el poder judicial resiste ese intento. La obra recoge también el alegato del procurador Jorge García y el pedido de la Asamblea de Mujeres, lesbianas, travestis y trans para incorporar a Rita Segato y Enrique Estola como testigos de contexto. Crímenes Menores, Género y Poder Judicial, la trama de una disputa es el primer libro de la periodista Sandra Míguez, editado por Azogui Libros. El libro se presentó este viernes 7 de junio en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos.